Me gusta la manera en que ella Con las solas se agarramos La forma en la que se aspira Cuando cambia de noche a día Hoy el sol comienza a hacer eso cantar Me gusta la manera en que ella Adorna su cabello Cuando nunca me para la risa Y todo lo arregla con su sonrisa Como si a todo el mundo pudiera iluminar Oh, mujer No te debes sorprender En mi mente no dejas de correr Oh, yo sé Es difícil volver a creer Que te cuesta dejarte caer No te debes sorprender Bien No te debes sorprender En mi mente no dejas de correr Que te cuesta dejarte caer Amén. Amén. Amén.